Regresamos a las noticias aquí en T13 Digital, vamos a revisar noticias internacionales y vamos a partir con un video escabroso que estremece sin duda y que lo recibimos hace pocos momentos Carlos Zárate, la verdad que el contexto aún no está claro pero la verdad que el video es crudísimo. Así es, ¿cómo estás Titi? Bien, buenas tardes. Si no quiere ver esto, pues lo evite. Esto sucedió en este consejo local cuando este sujeto de negro entró y se paró en la puerta. Nadie de la audiencia advirtió en ese consejo local lo que él iba a hacer. De pronto este sujeto toma de su bolsillo unos artefactos explosivos y esto es lo que sucede. La primera reacción que uno puede tener con respecto a esto es que al parecer y todo esto es condicional, el sujeto no estaba en sus cabales, eso es lo primero. Segundo, no tiene que ver con la guerra en Ucrania como tal y vamos a tener que esperar un par de horas para saber esto que sucedió en Mukhajevo, en Ucrania, cuál fue la motivación. Quizá antes de avanzar al tema que sigue, recalcar lo que dijo Titi porque me parece pertinente la crudeza de esto y sobre todo el hecho puntual de que en muchas partes la salud mental está en juego. Ay, si ya nos lo mostremos más porque de verdad es salvaje. Avanzamos en nuestro...